Lo que menos queremos es que tengamos personas intoxicadas por monóxido de carbono. Una de las principales recomendaciones, y ahí es donde nos vemos un poco repetitivos en mencionar esto, pero lo tenemos que hacer como Coordinación Municipal de Protección Civil, la prevención, que es lo que más nos importa a nosotros, es que no utilicen los anafres y lo que son los braceros dentro de los domicilios. La recomendación es que los calefactores ambientales revisen las líneas de gas, que revisen las válvulas de seguridad de los cilindritos que ya conocemos, los de 10 kilos o que muchos los conocen por las minitas. Gracias a Dios y afortunadamente ahorita aquí en el municipio de Nogales con nosotros no hemos tenido algo que lamentar, ni por monóxido de carbono que han sido intoxicaciones. Las campañas que hemos estado realizando a través de ustedes los medios de comunicación y redes sociales de que no se utilicen, pues creo que la gente han seguido las recomendaciones que hace la Coordinación Municipal de Protección Civil. Hasta ahorita no hemos tenido nada que lamentar en lo que es aquí nuestro municipio, en esta temporada, lo que va de esta temporada invernal que todavía no finaliza, pero hasta ahorita tenemos un saldo blanco en que no hayamos tenido pérdidas humanas por cuestiones de monóxido de carbono. Ahorita lo que sí nos ha pasado mucho y lo comento es lo que las fugas de gas que se han presentado dentro de las viviendas. Esto ha sido por la forma de cómo que las personas que no lo utilizan, no lo hacen el llenado adecuadamente a los tanques de gas que son los de 10 kilos, que le quepa el tanque y eso nos produce fugas de gas porque la válvula de seguridad pues va a hacer su trabajo y empieza a tirar el gas y eso es lo que nos ha provocado también incendios. A veces empieza la fuga de gas, tenemos alguna estufa prendida, algún calefactor eléctrico y eso nos ha provocado también explosiones.